¿Cuál es el tema de las autoridades ministeriales? Como siempre, yo creo que aquí antes que nada debe de prevalecer la tolerancia, independientemente de las creencias, de los credos que nosotros tengamos, también tenemos incluso la libertad de no creer, pero sí tenemos la obligación todos de respetarnos, de vivir en un estado de convivencia, porque de esa manera podemos ir avanzando más como sociedad. ¿Solo fue en Jalapa? Hasta donde tenemos conocimientos y nada más aquí en Jalapa, según me comentan, fue un grupo de tres personas que iban embosadas en motocicletas y estaban dando, ahora sí que es un recorrido en la noche, haciendo este tipo de actos, pero no tenemos mayor información de la autoridad ministerial. La información que te digo es por parte de la propia iglesia. Gracias.